Hoy fue un día solemne para el departamento de bomberos de Chicago porque en medio de este lunes gris y frío despidieron a su colega Andrew Price quien falleció en el cumplimiento del deber. Vamos a pasar en vivo con Iris Berrillos que nos tiene una reseña de estos servicios fúnebres. Adelante Iris. Efectivamente fue un día sumamente difícil para el departamento de bomberos de Chicago ya que tuvieron que decirle adiós a uno de los suyos. Con todos los honores, por aire, agua y tierra, el cuerpo de bomberos de Chicago le rindió tributo al bombero Andrew Price quien falleció hace una semana. Sus cenizas fueron escoltadas por gaitas en un camión de bomberos y su vida fue recordada y celebrada en un servicio fúnebre en el ballroom del Navy Pier. Drew tenía esta única habilidad de hacer sentir especial a todos los que estaban cerca de él y siempre se preocupaba por otras personas aunque no las conociera. Price falleció el pasado lunes al caer por un tragaluz del techo de un edificio donde intentaba sofocar las llamas de un edificio en Lincoln Park. El sacrificio de Drew nunca será olvidado y para honrar la memoria de Andrew Price todos debemos de enfocarnos en ser siempre agradecidos. El bombero de 39 años a quien todos llamaban Drew inició su carrera en el departamento de bomberos en el 2009. Era un estupendo esposo e hijo, padre de un perrito, tío, amigo y bombero que dejaba una buena impresión con todos los que estuvieron en contacto con él en sus 14 años de carrera. De acuerdo a sus amigos y compañeros, él era el bombero más trabajador de la brigada, pero lo que realmente lo hacía especial era su personalidad, por lo que les resultó sumamente difícil decirles adiós. Tus hermanos y hermanas de Chuck 44 en Gene 55 te extrañarán y te queremos. Gracias por haber sido una excelente persona y por ser parte de nuestras vidas. Drew, te queremos. Hermano, descansa en el paraíso y pronto nos volveremos a ver. Y al bombero Price, a quienes todos llamaban cariñosamente, Drew le sobrevive su esposa y sus padres. Cabe mencionar que él es el cuarto bombero que ha perdido la vida este año en medio del cumplimiento del deber. En vivo es el Navy Pier. Yo soy Iris Berríos. Regreso con ustedes al estudio. Pues fuerza el cuerpo de bomberos y que descanse en paz. Muchas gracias, Iris, por este reporte.